Se nos da f de x, y g de x y se nos pide encontrar f más g de x y f más g de 4. Número 1, f más g de x. Es igual a f de x más g de x. Y f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x más 2. Y g de x es igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. Observe cómo incluí paréntesis alrededor de f de x y g de x. Esto se vuelve aún más importante para la resta de funciones. Para agregar dos funciones cuadráticas, combinamos términos similares. Demos un paso más para borrar los paréntesis. Debido a que tenemos una adición, podríamos simplemente eliminar los paréntesis. O si es útil, también podemos pensar en distribuir uno positivo aquí. Y debido a la adición, también distribuimos uno positivo aquí. Pero, por supuesto, distribuir uno positivo no cambia nada. Esto nos da 3x al cuadrado menos 5x más 2. Más x al cuadrado menos 4x menos 5. Ahora combinamos términos similares. Tenemos dos términos x al cuadrado. Tenemos dos x términos. Y tenemos dos constantes. Si es útil, podemos incluir el coeficiente de 1 en el término x cuadrado aquí. Combinando términos similares. 3x al cuadrado más 1x al cuadrado es 4x al cuadrado. Negativo 5x menos 4x es negativo 9x, dándonos menos 9x. Y 2 menos 5 es igual a 3 negativos, dándonos menos 3. Ahora sabemos que f más g de x es igual a 4x al cuadrado. Menos 9x menos 3. Y ahora necesitamos encontrar f más g de 4. Haremos esto de dos maneras. Primero, porque ya encontramos f más g de x. Para encontrar f más g de 4, simplemente podemos sustituir 4 por x en f más g de x. Entonces, para el primer método. f más g de 4 es igual a, sustituyendo 4 por x. En f más g de x nos da 4 veces 4 al cuadrado menos 9 veces 4 menos 3. Simplificando, 4 al cuadrado es igual a 16, dándonos 4 veces 16 menos 9 veces 4 menos 3. Ahora multiplicando. 4 por 16 es 64 menos 9 por 4 es 36 menos 3. 64 menos 36 es igual a 28. 28 menos 3 es igual a 25. Entonces ahora sabemos que f más g de 4 es igual a 25. Pero también encontremos f más g de 4 de una segunda manera usando la definición de f más g de x. Si aún no tuviéramos f más g de x, podríamos encontrar f más g de 4, determinando f de 4 más g de 4. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces f más g de 4 es igual a f de 4 más g de 4. Determinemos la suma de estos dos valores de función para verificar que también obtengamos 25. Para f de 4, sustituimos 4 por x en f de x, lo que nos da 3 veces 4 cuadrados menos 5 veces 4 más 2 más. Para determinar g de 4, sustituimos 4 por x y g, lo que nos da 4 cuadrados menos 4 veces 4 menos 5. Y ahora simplificamos dentro de los paréntesis aquí y aquí, luego determinamos la suma. Simplificando primero los exponentes, 4 al cuadrado es igual a 16, lo que nos da 3 veces 16 menos 5 veces 4 más 2 más la cantidad. Una vez más, 4 al cuadrado es 16, lo que nos da 16 menos 4 veces 4 menos 5. Y ahora nos multiplicamos dentro de los paréntesis aquí y aquí. 3 por 16 es 48 menos 5 por 4 es 20 más 2 más la cantidad. 4 por 4 es 16 aquí, dándonos 16 menos 16 menos 5. Y ahora sumamos y restamos entre paréntesis. 48 menos 20 es 28 más 2 es 30. Tenemos 30 más, 16 menos 16 es 0. 0 menos 5 es 5 negativo. Y 30 más 5 negativos es 25. Dándonos el mismo resultado que tuvimos en la diapositiva anterior. Entonces, hay dos formas en que podemos determinar f más g de 4. Espero que hayas encontrado esto útil.